Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo a esta aventura, bienvenidos un día más a esta historia de terror de la mano de Ghost Hunters Corp. Así que pues nada gente, aquí os traigo un nuevo vídeo de Ghost Hunters Corp en el que voy a jugar al segundo de los mapas, de los tres mapas nuevos que han traído en esta actualización. En concreto voy a jugar al mapa que se llama la Baronía de Gunther, que es un castillo que estaría ubicado en Alemania. Así que pues nada gente, espero que os guste el vídeo y si así es por favor no os olvidéis de dejaros un buen like y de suscribiros para más si no lo estáis. Así que sin más, ¡vamos al lío! Bueno gente, pues aquí estamos. Este sería el último de los tres mapas nuevos que nos han traído. Se llama Baronie Gunther y se trata de un castillo alemán, así que pues nada, vamos a ver qué tal se nos da esto. Vamos a agarrar lo típico que suelo llevar conmigo en el primer viaje y supongo que será por aquí, ¿no? ¿Vale? ¿Y ahora por dónde? ¿Vale? Creo que voy a dejar las cosas por aquí. ¿Vale? Y voy a ir aquí a la caravana a por el crucifijo y la estatua de la Virgen, por si acaso. El libro, esto. ¿Vale? Y me voy a dar una primera vuelta a ver si nos encontramos al fantasma. A ver, esto aquí, esto aquí, esto conmigo y la cámara. Venga, a ver... A ver si aparece. Y madre mía, todo un poquito a oscuras, me recuerda. Ligeramente al otro mapa, que también... Vale, empezamos con los golpes. Me recuerda un poquito al otro mapa, que también es un castillo, pero bueno... En cierto sentido, parece bastante distinto. Vamos, por lo menos no... No empieza en un patio. Vamos, ahora veremos, pero de momento parece un poquito más claustrofóbico este mapa. No sé. Porque... Ah, estos son puertas, vale. Vale, bueno. Orbes. Tenemos orbes. Así que esta sala es el origen de la maldición. A ver, si lo capto. Origen de la maldición. Aquí es. Vale, pues... Pues bien, pues hemos encontrado... Si una de las acciones del exorcismo es... Encender una varilla de incienso en la sala que es el origen de las maldiciones, pues nada, ya sabemos dónde es. Vale. Ah, por aquí se puede ir... Vale, pero esto no se puede abrir, ¿no? Vale, esto es como un torreón. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ir al piso de arriba. A ver qué hay. A ver qué nos encontramos por aquí. Y de momento el fantasma. No... No, 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 no. Vale. Eh... Vale. Creo que ha sido el brillo de la cámara. Por un momento me había parecido... No sé por qué verlo, pero... Yo diría que no. Que no me ha parecido todavía. Vale, pues... Nada, esto se ve que es lo que hay justo debajo del tejado. Así que... Pues voy a venirme dos pisos para abajo, que creo que me había dejado una... Una... De hecho, esta puerta no la había explorado. Vale. Vale, ahí hay otra puerta. Vale. Vamos a ver si estuviese por aquí el fantasma. ¿O qué? ¿No? Vamos a ver si respondiera. Espíritu, muéstrate. Vale, oigo que hace como... Ah, ahí está, ahí está, ahí está. A ver si la he pillado. Ahí. ¡Buah! Perfecto. Vaya... Vaya pedazo de foto que me he hecho. Madre mía. Vale. Pues... Y por el aspecto... Mira, me voy a ir... Por el aspecto ya sabemos que sería... Un poltergeist o... Un... Un demonio. Vamos a ver... Si nos habla. Espíritu. Habla. Espíritu habla. Espíritu, ¿puedes escucharme? Espíritu habla. Vale. Pues parece que de momento no quiere decir nada. Así que, bueno, esto lo voy a dejar ya por aquí. Voy con esto y con esto. Y vamos a ver. Pero... Vamos. De que no se haya reído así de buenas a primeras es que será... Será un poltergeist. Vamos a ver por aquí. ¿No? Entonces estarás en otra habitación. Vale, pues... Vamos a ver aquí. Ey, 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 ey. Tres y cero. Temperatura cero. Cuatro. Marcará cinco. A ver. Aquí. Vale. La tengo justo delante. Vale. Pues... No he marcado cinco, así que esto sería... Nivel tres, cuatro. Voy a marcar ahí aquí poltergeist. Aunque... Todavía puede reírse y ser un demonio. Pero bueno. Veremos. Y temperatura cero. Vale. Así que... Ahí, eh. Atrás. Bicho inmundo. Vale. Voy a dejar esto aquí. Y... Y... Venga, vamos a ver si quisierais hablar. Espíritu. ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Ostras, pues... Eso es voz en la casa, creo. Pero no se ha re... Voz en el sitio, lo llaman ahora. Pero... No se ha reído. Espíritu. ¿Puedes hablar? Pues no se ha reído. Así que... Pues nada. Tenemos un poltergeist. Vale. Pues voy a venirme a por más cosas. Aquí. A ver qué me ha marcado esto. Vale. Esto me ha marcado como bueno dos cosas. Vale. Detectar al espíritu con el... MF y medir... 1cc superior a 10 con el MEL. Perfecto. Pues me llevo esto. Esto... A ver qué me marca... Qué tengo que hacer. Vale. Recitar el libro de exorcismo, incienso, sal y neutrino. Vale. Pues me voy a llevar el libro. Voy a llevarme el libro para allá. Vale. Y... Y... Y buena pregunta. ¿Dónde... ¿Dónde pongo esto? Lo voy a poner aquí. Pero no sé si... Si es un buen sitio. Sí. Eh, 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 eh. Eh. Mira. A ver si se pusiese delante y lo captara. Vamos. Ahora mismo, por la posición en la que está... Debería de... La cámara de captarlo bien, ¿no? Y esto no sé si se lo he... No me he dado cuenta de si se lo he llegado a plantear delante. Así que esto me lo voy a llevar conmigo. Bueno, vamos a... A hacer esto. Tú que rondas este lugar en el nombre del Señor. Que vuelvas de donde vienes. Que tu alma regrese a la tierra. Que tu cuerpo vuelva al polvo. Así sea la voluntad del Señor. Lo he dicho demasiado rápido. A ver, vamos a... A hacerlo de nuevo. Tú que rondas este lugar en el nombre del Señor. Que vuelvas de donde vienes. Que tu alma regrese a la tierra. Que tu cuerpo vuelva al polvo. Nada. ¡Ay! Lo han cambiado el libro de exorcismo. Y ahora es... Lo han hecho más complicado de hacer. Venga, vamos a hacerlo... Despacito. Tú que rondas este lugar. En el nombre del Señor. Que vuelvas de donde vienes. Que tu alma regrese a la tierra. Que tu cuerpo vuelva al polvo. Así sea la voluntad del Señor. Bien. Perfecto. Y ese sonido es que ha funcionado. Así que... Perfecto. Vale, pues vamos a ver si escriben. Espíritu. ¿Puedes escribir en el libro? Míralo. Eh, 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 eh. No, no. Vale. Y eso no da señal. Así que... Así que... Perfecto. Bueno, te voy a cerrar la puerta. Estate ahí tú... Con tus cosas. Y ya luego... Cuando te calmes... Vuelves. Y nos cuentas... Lo que quieras contarnos. Eh... Vale. Ha hecho el sonido. Como que ha abierto la puerta. Pero no. Bueno, voy... Mira. Voy a llevarme... Esto y esto. Y vamos a ver si encontramos que hubiese escrito en alguna parte. Vale. Por aquí... Parece que no. Así que... Vámonos... Para arriba. Vale. Ahí tengo interferencias porque... Estaría justo ahí. El fantasma. Bueno. A ver... Si con un poco de suerte... Encontramos donde ha escrito. Si es que ha escrito en alguna parte. ¿Vale? Eh... Vale. Aquí me marca... Esto, ¿no? Vale. Me marcaba 8. 8 marca. Vale. Eh... Aquí. Aquí. ¿Esto está maldito? No. Entonces... ¿La silla? No. No. ¿Esta silla? ¿O qué? Ah. Ah, vale, vale, vale. No me había dado cuenta que hay un objeto oculto ahí. Vale. Pues... Nada. Bueno, saberlo. Luego volveré a por él. A ver. Por aquí... Nada. Por aquí nada. Vale. Voy a ir para arriba. A ver si... En el resto de pisos hubiese... Alguna cosa más. Y luego vuelvo a por los objetos malditos. ¿Habrá escrito aquí? No. ¿Habrá escrito aquí? Me marca 8. A ver. Esto está maldito. La olla esta... El caldero este está maldito. Vaya, vaya. Pues nada. Pues ahora... ¿Y más cosas? ¿Sí? Sigue marcando 8. Vale, pues... A ver. Vamos a ver... Un sitio en el que no me marque... Vale. Aquí ya no marca 8. Vale. Para no confundirnos con lo que... Con la olla que tenemos ahí fuera. Esto no es... Esto... Yo diría que tampoco, ¿no? Vale. Pues será una de estas cosas. El vaso. ¿Este vaso? Ah, ¿no? ¿Sí o no? Me ha marcado 4 en un momento. Vale. Este vaso no es. O... ¿Esto? ¿Será esto? Tampoco. Eh... Eh... ¡Ah! ¡Ah! Mira, mira. ¿Qué? Esto es nuevo, ¿no? Bueno, a ver. El mapa es nuevo, pero... Vale. Eh... Podemos... Encender las velas. Bueno, venga. Vamos a seguir. Este vaso... Eh... Pues nada. Premio. Este... Es este vaso. El vaso maldito. Bueno, pues... Bueno, pues... Lo voy a dejar aquí. Les voy a sacar una foto. Vale. Que me dan dinero por eso. Y nada. Aquí en esta habitación ya no me marca nada. Aquí... Aquí no me marca nada. Así que... Perfecto. Pues nada. Tenemos dos objetos malditos ahí. Eh... Ha marcado 12 en un momento. Eso... Vale. Eso es porque está... Está por aquí. El espíritu. Que se ve que ya se ha cansado de que esté por aquí. Y... Ok. No vas a aparecer. Que digo, igual en algún momento... Porque al ser un poltergeist, a los poltergeist, según pone en la gospedia del juego, no les gusta que les toque sus cosas. Y digo, pues igual se cansa en algún momento de que esté por aquí toqueteando todas sus cosas. Y viene a darme dos sopapos bien dados. Pero... Pero no. Pues... Pues por aquí tampoco hay nada. Así que... La prueba escrita, si la hubiese... Será... Eh... Será en el libro. Y como no... No quiere escribir. Se ve que está que le duele la mano o algo. Pues... Eh... Pues nada. Haré todas las acciones de exorcismo. Salvo... Asumiendo que no hubiese pruebas escrita. Y si no fuese suficiente, pues... Pues nada. Le intentaré insistir. A ver... Si quisiera... Si quisiese... A ver... La cámara voy a llevármela por si acaso escribiera. Vamos. Si... Si en algún momento se le aliviesen las manos... Las... Las agujetas que... Que tiene que tener. No sé... No sé de qué. De estar aquí tocándose las narices todo el día. Porque... Vamos... Salvo que viene el pesado de turno. Como somos... Nosotros aquí a tocar las narices. Eh... Pues no sé qué más tiene un fantasma... Que hacer. Estando... Encantando un sitio. Pero bueno. Supongo que estará con agujetas de... De... De estar encantando... El castillo. Para no escribir. Bueno. Vamos a llevar el resto... De objetos malditos. Que está este. Y luego está... El vaso que me he dejado... Arriba. Vale. Aquí. Esto va a parecer... Una tienda de cubertería. Todo lleno de ollas. En fin. Bueno. Vámonos para arriba. A por el vaso. Eh... Mirada. Buenas. Señora. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleva? Bien. ¿Sí? Pues bien. Pero... Eh... Era esta... Porque ese vaso no sé si es el que he sacado yo. Yo juraría que era... Una... Una más para arriba, ¿no? Era... Aquí. El vaso este. Vale. Porque este vaso no era. Es este que llevo... Ahora. Vale. Pues... Dejo esto aquí. Y... Y a darle caña. Vale. De momento tenemos esas tres. Recitar el exorcismo. Lo he hecho. Hay que usar incienso, sal y la neutrino. Vale. Bueno. Pues esto lo voy a dejar aquí. Que total. Un buen sitio como cualquier otro. Como desde la entrada donde estamos tampoco... Digamos que hay mucho, mucho recorrido. Pues lo puedo dejar ahí. Tampoco pasa nada. Vamos con esto. Lo voy a dejar aquí de momento. Y vamos a enchufarle la neutrino. Señora, ¿puede hacernos el favor de delitarnos con su presencia? ¿O cómo lo ves? Voy a encender... Las velas. Espíritu. Muéstrate. A ver. Está haciendo ruidos por aquí. A ver. Espíritu. Muéstrate. Es un poltergeist. Vamos. Vamos a ver... Si tocando sus cosas aparece. Espíritu. Espíritu. Que te estoy desordenando la habitación. Venga. Aparece. Espíritu. Muéstrate. Espíritu. Muéstrate. Espíritu. Vale. Está haciendo ruiditos, pero... Pero nanay. Que no... Que le da miedo... La persona que viene aquí con algo que parece una ametralladora. Y que no. Y que no aparece. Vale. Lo tengo justo encima. La puerta se buguea. Ahí. A ver. Vaya bailecito que tiene ahora la puerta. Señora puerta. No se buguee, por favor. Nada. Sí. Estoy intentando moverla, pero no. Se ha bugueado por completo. Perfecto. Ay. Qué bien. Los buenos buguesitos. Pues nada. La neutrino aquí. Otra cosa que había que hacer era echarle incienso y sal. Vale. Bueno, voy a echarle el incienso y luego ya iré a por la escopeta. Ja, 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 ja. Ay. Qué rápido cambian las tornas en este juego. Ja, 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 ja. De tener que ir huyendo del fantasma e ir con una puñetera escopeta a por él. En fin. Espíritu, muéstrate. Espíritu, muéstrate. Espíritu, muéstrate. No. Ah, ahí, ahí. Es... Vale, vale. Perfecto. Ha funcionado. Vale, pues vámonos para la caravana de nuevo. Vamos a agarrar la escopeta. Y vamos a cantarle un feliz cumpleaños. Aquí, a nuestra amiga la poltergeist. A ver. Y... Y qué extraño. No lo ha grabado. Voy a hacer lo de la temperatura error. Vale. A ver. Termómetro. Y... ¿Dónde está la escopeta? Aquí. A ver. Voy a llevarme ambas cosas. Sal. La cargamos. Y así. Venga, vamos a ver si ahora no... No le cuesta tanto aparecer. Espíritu, muéstrate. Espíritu, puedes aparecer ante nosotros. Que os lo traduzco del lenguaje. Espíritu a castellano. Que me vaya a freír puñetas, básicamente. Espíritu, muéstrate. Vale. Se oye algo por aquí arriba. Espíritu, muéstrate. Ahí está. Ahí está. Venga. Ahí. Error. Vale. Come sal. Vale. Pues... Hecho eso... A ver. ¿Qué nos queda? Neutrino, exorcismo, incienso. Sal. Así que significa que falta algo. Pues yo no he visto que hubiese nada escrito. Así que... Vamos a probar de nuevo... A ver si escribiese aquí en el libro. Espíritu, ¿puedes escribir en el libro? Ahí está. Vale. Bien. Me alegro de que en esta ocasión no te haya costado tanto. Vale. Pues voy a echarle una... Potardo. Ahí. Al dibujo que se acaba de hacer. Perfecto. Vale. Pues libro, dibujo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Agua bendita. Vale. Pues... Me voy a ir... A la caravana. Vamos a venirnos... A por... Agua bendita. Lamentablemente me voy a dejar... Lo de grabarlo sin hacer. Ya que... A ver. Antes lo estaba paseando por delante. Debería de haberlo captado y no lo ha hecho. Así que... Yo no me voy a pelear... Con el juego por algo que no es... Que de esto podemos prescindir. No es pres... No es imprescindible el hacerlo. Eh... Vale. Claro que venía que hacer... Agarrar... Otro crucifijo. A ver. Venga. Vámonos para allá. Espíritu. Muéstrate. Espíritu. Muéstrate. Eh... A ver. ¡Ay! He fallado. Vale. Vamos otra vez a la caravana. Vámonos otra vez a la caravana. Otro tarro. Míralo. Lo está grabando. Y no lo... Y no lo detecta. Vale. Venga. Vamos para allá. Vamos para allá. Sí. Tú cierra. A ver. Pero vamos a ver. Si se lo he tirado encima. Bueno. Pues nada. Vamos a por otro tarro de agua bendita. Aquí. Consumible. Agua bendita. Ah. Vale. Bien. Por fin. Lo ha... Lo ha detectado. Vale. Bien. Por fin. Bueno. Y vamos a ver si en esta ocasión no fallo miserablemente. Venga. Espíritu. Muéstrate. Vale. Vamos a ver si aquí le diese por aparecer ante nosotros. Espíritu. Vale. Está ahí. A ver. Te daré. Bien. Bien. Perfecto. Vale. Pues nada. Exorcismo completado. Vámonos. Bueno. La pizarra de la caravana. Ya hemos visto que estaba todo en verde. Pero bueno. Vamos a verlo otra vez. Que nos tiene que haber dado el exorcismo por bueno. Y ahí está. Todo verde. Vámonos ahora a la pizarra que tenemos en nuestra base de operaciones. Y aquí lo tenemos. Que como podéis ver lo tenemos todo. Todos los objetivos principales. Objetivos secundarios. Pruebas fotográficas. Y tres objetos malditos. Y el ente exorcizado. Así que. Pues nada gente. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si así ha sido. Por favor. No os olvidéis de dejaros un buen like en el vídeo. Contarme en la caja de comentarios. ¿Qué os ha parecido? Suscribiros para más si no lo estáis. Y sin más gente. Nos vemos. Chao.